Amigos de serperano.com ya estamos aquí con la doctora Sani Silva Ruiz, cirujano-ostamólogo de Ostalaser, que nos va a contar qué novedades tenemos ahora en este verano 2020. ¿Cómo está doctora? Buenas tardes. Cuéntenos para serperano.com. ¿Qué novedades tenemos aquí en Ostalaser? Bueno, en Ostalaser 2020 empezamos con todo y empezamos con el tema de prevención. Y para el tema de prevención, prevenir si tenemos glaucoma, prevenir las cataratas, prevenir los problemas de mácula en los niños, en los adultos, y además prevenir también en el verano todo el tema de infecciones. Entonces, acá en Ostalaser hemos preparado una promoción por vacaciones que está vigente hasta este 18 de enero. Tal vez se amplíe, pero por lo pronto es hasta el 18 de enero. Y es un paquete de descarte de patologías de glaucoma, de cataratas, de alteraciones de la mácula. ¿No? Estos son paquetes que nos sirven porque a los pacientes, cada uno de estos exámenes por lo general, tienen un costo bastante elevado, un costo oneroso, que les hace imposible poder acceder a todo el paquete completo. Entonces, acá les voy a mostrar eso. El megacombo, que está en promoción hasta el 18 de este mes, consiste en un campo visual computarizado o perimetría computarizada, el fondo de ojo también computarizado, la topografía corneal, la paquimetría corneal computarizada, la evaluación del fondo de ojo con pupila dilatada, la oftalmoscopía indirecta, la medida de la vista que está bien computarizada, la entrega y explicación de todos sus resultados y la consulta oftalmológica con especialista. Entonces, el paciente llega y el mismo día sale con todos los resultados de estos exámenes porque todos los resultados se los lleva. Y el oftalmólogo que lo atiende le explica cada uno de los exámenes que se le han realizado y cada uno de los resultados. Así que de oftaláser, cada paciente sale sabiendo y entendiendo lo que tiene, porque eso es fundamental para cumplir el tratamiento. Si uno no entiende su problema, no entiende su patología, no lo cumple. Tengo pacientes que vienen con diagnóstico de muchos años de glaucoma y ya vienen con el glaucoma bien avanzado y me dicen que yo no sabía, no me explicaron, no me dijeron. Y eso es fundamental. O sea, acá hay un seguimiento del paciente, un apoyo en sí personalizado ya. Así es. Acá los pacientes en oftaláser son atendidos como realmente se merecen. Como realmente se merecen. Y tenemos el equipamiento ya entonces acá. Sí, les voy a mostrar un poco las instalaciones de oftaláser para que conozcan los equipos. Tomógrafo HRT, tomógrafo con láser. Por allá tenemos el ecógrafo oftalmológico. A veces se piensa que no se hace ecografía de salud, ¿no? También se hace ecografía de salud. Ahí lo tenemos, vengan por acá por favor. Este es un láser con el cual tratamos tipos de glaucoma. Glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma acido foliativo melanótico. Esto es un IOLMASTER que sirve para un estudio en personas de catarata que van a ser operadas. Vamos por allá. La refracción. Acá tenemos la sala de exámenes con los tomógrafos, el topógrafo BISUCAM que está al fondo. Tenemos todos estos equipos, son equipos de última generación, de tecnología última. Que esta tecnología es puesta a disposición de los pacientes para hacer un diagnóstico preciso, de calidad y por lo tanto dar un tratamiento efectivo y específico para cada patología. Tenemos la sala de campo visual, el campo visual Humphrey, que nos sirve para hacer la evaluación de pacientes con glaucoma. Tenemos el topógrafo, el topógrafo, el topógrafo, el topógrafo galileño. Este topógrafo es un topógrafo con láser que nos hace un estudio profundo de la córnea. Este es el equipo Humphrey para campo visual también. No, el otro equipo Humphrey. Bien, acá tenemos la sala de refracción o medida de vista, donde hacemos la medida de vista con este computador. Es una computadora con la cual nosotros hacemos actualmente la medida de vista, una medida de vista con calidad. Seguimos aquí con la doctora Sani que nos va a contar qué novedades tenemos para los amigos que quieran venir a visitar aquí el centro oftalmológico. Yo recomiendo a los pacientes que opten por oftaláser. En oftaláser les hacemos una evaluación profunda de calidad con equipos completamente avanzados que se encuentran en las mejores partes del mundo. Nosotros tenemos pacientes que vienen del extranjero y precisamente nos menciona esto, que en las clínicas, en Miami, en Chicago, donde han sido atendidos, los han atendido de la misma manera. Pero con una sola diferencia, que acá los atendemos todo en un día. ¿En un día? Lo hacemos todo en el día. El paciente no tiene que estar pidiendo permiso varias veces en el trabajo. Saca su cita y ese día sale el paciente de acá con todos sus resultados, con su diagnóstico, con su tratamiento y con toda la explicación que requiere. ¿Cuáles son las enfermedades con las que vienen los pacientes? Bueno, acá los pacientes, la mayor parte de pacientes que vienen acá y que conocen de los servicios y comienzan a usar nuestros servicios, son pacientes que ya tienen diagnósticos y que ya han sufrido, digamos, han sufrido el padecimiento de tener que ir a una clínica y tener que volver por su control y tener que volver nuevamente, etc. Nosotros tenemos muchos pacientes de glaucoma, muchos pacientes con catrata, pacientes también niños que tienen patologías que son infecciosas, que no son enfermedades crónicas. Y en este verano ahora, 2020, ¿qué combos tenemos para los pacientes, doctora? Como les mencionaba, tenemos el mea combo, que son 10 exámenes en un solo día, se hace el campo visual, la topografía cordial, la oftalmoscopia indirecta, el fondo de ojo computarizado, la paquimetría, tenemos la topografía, el examen de oftalmoscopia indirecta, la tonometría, la entrega de resultados y la consulta oftalmológica, todo es el mismo día. ¿Y los presupuestos? Todo eso, ese mea combo, está 150 soles. Excelente, muy cómodo, está cómodo para todos. Realmente sí, porque si ustedes averiguan en el mercado de clínicas grandes, que son las que tienen estos equipos, cada uno de estos exámenes está 150 soles, nada más. ¿Podemos invitar a todos? ¿Hasta cuándo es la campaña, doctora? Esta promoción está vigente desde el 18 de enero. Entonces, les invito a entrar a nuestra página de Facebook, Oftalaser, tecnología avanzada a tu alcance. Si tienen alguna curiosidad, entren a nuestra sección de recomendaciones y opiniones, para que puedan apreciar la opinión de los pacientes que ya han sido atendidos con nosotros. ¿Hay algún teléfono de consulta, la dirección para todos los amigos? Estamos en la avenida Petit Tuars, 1775, sexto piso. Y nuestro teléfono para las citas es el 982-249-217. Muchas gracias, doctora. A ustedes por la visita. Gracias. Gracias.